Y vamos a continuar con el caso de Cecilia y la pregunta, ¿dónde está? ¿dónde se encuentran? ¿las pistas? Bueno, finalmente en el día de ayer avanza esta causa, veíamos recién los allanamientos que se están realizando, pero se llevó adelante la toma de declaración a los 7 detenidos. De los 7, solamente una persona fue la que declaró y se trata de Gustavo Melgarejo. El equipo especial de investigaciones, conformado por el doctor Jorge Cáceres Olivera, Jorge Gómez y Nelia Velázquez, tomaron una ronda de declaraciones indagatorias a los 7 detenidos en la causa. Solo uno de ellos, como les comentábamos, prestó declaración y el resto se acogió a su derecho de abstenerse. El dirigente de Merenciano Sena, detenido también en esta causa, se abstuvo de declarar y su situación procesal está caratulada como coautor de homicidio, calificado premeditado por dos o más personas. Además, seguirá detenido hasta que se resuelva su situación procesal. ¡Gracias! ¡Gracias!